Muy buenas tardes, damas y caballeros, les saluda nuevamente su gran amigo Sergio Alonso, esta vez desde el distrito de Miraflores. En esta segunda parte te hablaré un poco de Larcomar. Gracias por ver el video. El centro comercial Larcomar, ubicado en un acantilado al pie del mar de Grau, donde se aprecia una excelente vista panorámica del litoral dimeño. Como pueden ver, cuenta con numerosos tiendas de todo tipo, locales de alimentación, bares, entre otros. También puedes hacer compras ya sea de zapatillas, de ropa, calzado, lo que más te guste. Es uno de los distritos más seguros. Si tienes el buen antojo de café, Starbucks es una muy buena opción. Si eres amante de la tecnología, eShop te ofrece las mejores garantías. O si te gusta vestir a la moda, tienes las mejores alternativas. Larcomar te ofrece lo mejor. ¿Buscas pollo, carne, o simplemente comerte un helado, o simplemente un trago? Larcomar es tu mejor alternativa, donde encuentras de todo. Larcomar, te aseguro que encontrarás de todo y es para todos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, coméntalo y dale like. ¿Y tú ya estuviste por Miraflores? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!